Noticiero Subtitulado Sucesos Dentro de lo permitido en el decreto ejecutivo número 22 se encuentran las ventas de productos alimenticios en los mercados municipales, pero en Usulután los mercados 1 y 2 serán cerrados a partir de este viernes debido a que los vendedores cumplen con la cuarentena. El mercado número 1 y el mercado número 2 se tomó a bien cerrarlo, ya que en el mercado número 2 no había llegado prácticamente ninguna persona a vender. Y en el mercado número 1 solo hay tres personas que estaban vendiendo, lo cual los productos de ventas para llegar a comer ahí están restringidos. Entonces, en el afán de ayudarles a las personas, de esas tres personas que están en el mercado 1, se dio la iniciativa de ofrecerles una alternativa en el mercado número 5. Esta medida fue tomada en hora del mediodía por la comuna Usuluteca, en vista de que se utiliza parte del recurso humano en resguardar el lugar. Por el motivo de que se encuentra personal del CAM, personal de la policía, que podría estar en otros sectores contribuyendo a lo que es el control del decreto, entonces se tomó a bien cerrar los dos mercados, o sea, no estar malgastando, como dicen, personal, desgastando personal, pudiendo estar en otros sectores donde es necesario. Este cierre de los mercados 1 y 2 se extenderá hasta el próximo 20 de mayo, periodo que ha sido establecido que dure la cuarentena en nuestro país para frenar el avance del COVID-19, informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez. En las últimas horas, el equipo especializado en investigación contra hechos de violencia hacia la mujer y la subdelegación de Ciudad Mujer en Usulután procedieron a la captura de cuatro sujetos, por delitos referentes a la violencia en contra de este sector de la sociedad. El barrio El Calvario de Usulután fue detenido José Calixto Callejas Álvarez, de 35 años de edad, miembro de la Mara Salvatrucha. Este sujeto fue detenido por tener orden de detención administrativa en su contra por el delito de feminicidio agravado. En la jurisdicción de Puerto del Triunfo se procedió a la detención de Reinaldo David Aguirre Ramos, de 48 años de edad. Esta persona también fue detenida por orden administrativa por el delito de acoso sexual en perjuicio de una víctima del sexo mujer. En la jurisdicción de Usulután se procedió a la detención de Jesús Sebastián Quintanilla, de 32 años de edad. Este sujeto también fue detenido por orden administrativa y el delito que se le está imputando es violación en menor o incapaz en perjuicio de una víctima del sexo mujer. En la jurisdicción de Tecapán fue detenido Gerardo Alexander Rivas Parada, de 43 años de edad. También esta persona se le decretó orden de detención administrativa imputándole el delito de agresión sexual en menor o incapaz en perjuicio de una víctima del sexo mujer. Además de esta captura, la Policía Nacional Civil ha efectuado la intimación de dos personas, entre ellos un docente del municipio de Usulután que es acusado de delitos sexuales en perjuicio de una alumna. Y esa persona responde al nombre de Oscar Ofilio Juárez Padilla, a quien la oficina fiscal de Usulután le decretó dos órdenes administrativas, una de ellas por el delito de acoso sexual en menor o incapaz y la segunda por agresión sexual en menor o incapaz. En el centro penal de San Francisco Gotera Morazán fue intimado el sujeto Carlos N, voy a omitir la información, a pesar de que él ya es una persona adulta, en el momento que cometió el delito que se le está imputando, que es privación de libertad agravada, en perjuicio de la señora Fanny Janet Villalobos, que es una persona que fue privada de libertad el 10 de agosto del 2018 en el sector del puente San Diego de Concepción Batres, persona que hasta el momento sigue desaparecida. Las autoridades policiales hacen un llamado a la ciudadanía a presentar sus denuncias y han sido víctimas de estos sujetos, para fortalecer las pruebas y que no queden impunes dichos delitos. Informo para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez. Dentro de las nuevas disposiciones del gobierno salvadoreño para endurecer la cuarentena domiciliar por el COVID-19, está la prohibición del funcionamiento del transporte público y privado, algo que afecta a los municipios que no cuentan con centros de comercio local como San Dionisio y Musulután. Hablé con un amigo empresario de buses que me prestara un bus, para la situación de que en el municipio como se extendieron todos los que es el transporte colectivo, cero Uber, cero taxi, cero buses, pues hablé con ese amigo y pues gracias a Dios tomó avión de prestarme el bus, el bus abarra 30 personas sentadas, bueno son 30 asientos y queremos poner una persona en cada asiento para no tener mucha aglomeración y pues por lo menos tenemos pensado echar unos 5 a 6 viajes diarios a Usulután. Además el edil del municipio manifestó que será el mismo quien conducirá la unidad y articularán esfuerzos con las áreas que conforman la Comisión Municipal de Protección Civil para ejecutar dicha tarea. Los llevamos a todas las personas para Usulután, pero les damos tanto tiempo, les damos tanto tiempo, los vamos. También no podemos, digamos, que solo porque va a ir al banco o cualquier cosa, o va a ir a pagar la factura del teléfono o eso, todas esas cosas no. Todas las personas cuando regresen al bus tienen que traer su compradito, que hay algo legal y el que no traiga su comprado, que no salga nada, o por medicina, pues nosotros vamos a estar observando. Y el que no traiga nada, lo vamos a dejar ahí y vamos a tomar otras medidas para ir a meter a un centro de contendión. La Alcaldía de San Dionisio espera con esta medida apoyar el abastecimiento de los insumos alimenticios de los habitantes del lugar y contar con el apoyo de las autoridades del municipio de Usulután para poder efectuarlo. Informo para Noticieros Sucesos, Aron Martínez. Noticieros Sucesos Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, Barrio La Merced Usulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Ven a saborear los mejores platillos en el Cochabomba. Disfruta de su exquisita costilla de cerdo y carne a la plancha. Tenemos todo tipo de bebidas frías y calientes y el mejor ambiente amigable y seguro, con exclusiva área VIP y aire acondicionado. Y por supuesto que si vas de paso, contamos con autoservicio, atendiéndote de 10 de la mañana hasta el amanecer. Te esperamos frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. No aceptes imitaciones. El Cochabomba, el único coche del sabor en Usulután. Parece que todos quisiéramos adelantar el tiempo. Por primera vez anhelamos regresar a nuestras rutinas. Pero mientras llega el momento de volver a abrazar, a caminar libremente, a hacer turismo, por favor, quédate en casa. Ya habrá tiempo de regresar a nuestra normalidad. Ahora, cuida a tu familia. Tus abuelos te necesitan. Protege a los tuyos. No salgas si no es necesario. Así, cuidas también a tus hermanos salvadoreños. Tengamos fe en Dios que pronto saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Todo pasará. Pero depende de nosotros que lleguemos juntos al otro lado de esta historia. Un mensaje de la Universidad de Oriente El Dr. Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen, permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz. Una esperanza de vida. Noticiero Sucesos Como una manera de ayudar a los estudiantes que tan difícil se les hace cumplir con su formación académica en tiempos de coronavirus, en el municipio de Yamabal, Morazán, la Alcaldía Municipal lanzó esta mañana el proyecto de acceso a internet y dotación de equipo informático a algunos estudiantes de este municipio. En totalidad son 10 puntos de conexión de internet rural por vía satelital que vamos a colocar o ofrecer a nuestros niños y niñas y jóvenes de cada uno de los municipios. También les vamos a dotar de un equipo informático en cada uno de los puntos. Vamos a colocar un dispositivo de computadora y un impresor multifuncional para que allí puedan hacer uso para bajar o subir, bajar las tareas o las guías escolares y subir sus informes, sus reportes. En diferentes puntos serán colocados los equipos informáticos y el internet en lugares accesibles para que los estudiantes de diferentes lugares puedan llegar durante el día, siempre evitando la aglomeración de personas. La inversión que la municipalidad va a hacer para este proyecto está alrededor de 10 mil 500 dólares. Hemos valorado que este equipo informático que teníamos, las computadoras, son parte del centro de cómputo municipal que teníamos. Hemos adquirido 10 impresoras para cada uno, hemos adquirido alcohol gel, papelería, hemos estimado también el mantenimiento del equipo informático, el pago de la instalación del dispositivo de internet y el pago mensual que la municipalidad va a hacer. Pues tenemos alrededor de unos 1.500 estudiantes ya en todos los niveles. No tienen una educación presencial, pero podrán recibir una educación virtual a través de la gestión de la Alcaldía Municipal de Llamabal, que además les acompañarán en su formación con algunos tutores. Pero es muy importante la visión que ha tenido este señor alcalde de contribuir a la parte norte y en todo el municipio, de tener acceso al internet. Y no solo el acceso al internet, estamos viendo que va a poner un equipo informático, va a poner las condiciones para imprimir las líneas, y estoy escuchando también que van a tener escultores, o sea, que van a estar ayudando a estos niños. Un joven representante de los estudiantes de Llamabal dice sentirse muy agradecido por este proyecto que implementarán, por el beneficio de todos. Vengo de un cantón donde tenemos una señal de internet pésima, por decirlo así, que ni subiéndonos a un arco a veces conseguimos una buena señal. La única señal que tenemos es para los mensajes, o las notificaciones de tareas, pero a la hora de querer realizar un parcial, en lo que nos carga la pregunta se nos venció el tiempo establecido que teníamos. Computadoras, internet e impresoras de usos múltiples, papelería para impresión y entre otros materiales, serán proporcionados por la comuna de este municipio, para que los estudiantes continúen el año escolar. Para el cumplimiento de las directrices establecidas por el gobierno central, todas las instituciones públicas deben participar de una manera activa, la PNC del puesto del municipio de Conchagua no fue la excepción. En el municipio de Conchagua se le está dando cumplimiento al decreto 22 y al decreto 639, donde nos establece que únicamente pueden desplazarse las personas si van a comprar alimento o medicamento. En este caso, en el municipio de Conchagua no tenemos agencias bancarias, por lo tanto también pueden desplazarse hacia la unión, pero teniendo siempre presente y respetando también, ¿verdad? De que, por ejemplo, este día 7 únicamente se pueden desplazar personas que su número de DUI, el último dígito es 0, 1 y 2. Y así sucesivamente. Eso ya es una programación que ya todos los medios lo han divulgado, la ciudadanía ya lo conoce, de igual forma les puedo prestar para que le tomen una imagen y lo hagan público, para que las personas estén sabedoras, ¿verdad? De qué días pueden circular y qué días no. Para quienes tengan una carta de movilidad, no habrá mayores contratiempos. También tenemos personas en Conchagua, es un municipio donde hay muchos ciudadanos muy emprendedores, tienen trabajos, muchos trabajan en Calvo o en algo de otras lugares. Acá en la Unión, ellos dan su respectiva carta. En esos casos, se les está permitiendo el paso. De igual forma, si son personas que trabajan en gasolineras, trabajan en farmacias, todo lo relacionado a alimentación y todo lo que ya se maneja, ¿verdad? Estas personas se les está permitiendo el paso, no así aquellos que no están cumpliendo los requisitos establecidos. Más que tener miedo a la autoridad, la población debe acatar estas normativas por su propia seguridad. Siempre se le hace el llamado a los ciudadanos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el uso de la mascarilla lo deben de hacer porque estén conscientes de que eso les va a prevenir ser contagiados y no porque ven que va la patrulla policial, ¿verdad? Entonces deben de concientizarse de que son ellos los responsables de garantizar que ni ellos ni su familia sean contagiados. Es una labor muy ardua ya que hay muchas personas que aún sabiendo todas las consecuencias no las están acatando las medidas, pues lamentablemente en este momento ya en la nueva orden presidencial que se tiene, pues todas aquellas personas que anden deambulando y que no justifiquen o que no estén dentro de los parámetros establecidos serán llevados a un centro de salud para su respectiva evaluación y si el médico considera necesario ser enviado a un centro de contención, así se hará. Importante mencionar que en la realización de este trabajo se ha contado con una ardua coordinación entre la PNC, la Fuerza Armada y otras instituciones, miembros del Comité de Protección Civil. En la entrada a Santa Clara está ubicado un control sanitario, en donde han instalado un arco de rocillo y un túnel de desinfección con la intención de que todas las personas que ingresan al municipio sean desinfectadas y los vehículos sanitizados para prevenir que los habitantes se contagien de COVID-19. Y controlar las salidas y entradas de vendedores, así como los habitantes de Santa Clara que van a San Vicente, se les está entregando una tarjeta para que salgan una vez por semana. Ahí se está colaborando la fecha cuando usted salió para que a los ocho días vuelvan a salir. La Policía Nacional Civil y Militares están colaborando para que las personas cumplan con la cuarentena impuesta, así como también para que obedezcan las recomendaciones que les brindan al ingresar al municipio. Las recomendaciones es que la gente se vaya, si pueden utilizar la mascarilla, usar el guante y por supuesto que cuando ellos vengan a su casa, que tomar sus propias medidas en la casa. Antes de entrar, quitarse los zapatos, lavarse bien las manos para evitar un contagio. Según manifestaron los miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, a los habitantes del municipio de Santa Clara les corresponde ir a comprar a la cabecera departamental de San Vicente los días martes y sábado. Los demás días deben permanecer en sus viviendas. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Noticiero Sucesos En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida, esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción, en todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. Parece que todos quisiéramos adelantar el tiempo. Por primera vez anhelamos regresar a nuestras rutinas, pero mientras llega el momento de volver a abrazar, a caminar libremente, a hacer turismo, por favor, quédate en casa. Ya habrá tiempo de regresar a nuestra normalidad. Ahora, cuida a tu familia. Tus abuelos te necesitan. Protege a los tuyos. No salgas si no es necesario. Así, cuidas también a tus hermanos salvadoreños. Tengamos fe en Dios que pronto saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Todo pasará, pero depende de nosotros que lleguemos juntos al otro lado de esta historia. Un mensaje de la Universidad de Oriente. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, Barrio La Merced Usulután. Llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Rusben, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica. Doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Ahora, puedes encontrar la amplia programación de Televisión Usuluteca en la plataforma digital Netflix, con la que nos conectamos con el mundo entero. Contrata el Plan Flynet que mejor se ajuste a tu presupuesto. Básico, estándar, premium y platinum. Y sé tú quien decide lo que quiere ver. Y en su extensa lista de canales, busca a Televisión Usuluteca y disfruta de series, novelas, franja infantil, programas en vivo y las noticias de último minuto de todo el país. Somos tu mejor alternativa en entretenimiento. Somos Televisión Usuluteca Digital. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Noticieros Sucesos. A buena mañana la policía intensificó las medidas para garantizar que nadie rompa la cuarentena. Un conductor tras otro era verificado en el bulevar del ejército. Todos andaban su carta de trabajo y sus documentos en regla. La verdad que está bien, pues, porque si queremos mejorar en el país, pues, tenemos que ser responsables. Esperamos que sí, estar cumpliendo con todo. Andamos en nuestro alcohol gel, andamos en mascarilla. Ahorita trae a los empleados para seguir las labores. Otros desafortunadamente se llevaron la peor parte. Este hombre, por ejemplo, caminó desde Nuevo Cuscatlán hacia Soyapango para trabajar en una fábrica. Pero bien que de las tres y media vengo caminando desde Nuevo Cuscatlán y ya vamos llegando ahí a Santa Lucía. A darle con todo, ahí vamos a trabajar, ¿verdad? A hacer el día. Y gracias a Dios, pues, ya vamos llegando allá. Gracias al Señor. Pero no fue el único que no encontró transporte y le tocó que caminar largas distancias. Desde allá venimos desde El Tramador, venimos caminando, porque hasta por allá nos dejó un compañero que venía a la alcaldía. Nosotros también veníamos, hay necesidad también de ganarnos allí los centavitos y ya nos ha tocado venir desde allá por acá. Más temprano fue el director de la policía quien estuvo en el control vehicular instalado en Las Delicias. Recordemos que estamos en un momento exponencial de la pandemia y estamos tratando de evitar la mayor cantidad de contagios. También en la Saca Mili, en el Paso del Jaguar, hubo fuerte presencia de policías. Las autoridades aseguran que este tipo de controles vehiculares se van a incrementar en las próximas horas en todo el territorio nacional. Por eso es responsabilidad suya no salir de casa si no es necesario y evitar cualquier tipo de inconveniente. De acuerdo al decreto 22 emitido por el Ejecutivo y que entró en vigencia este jueves, las personas para poder realizar sus compras deben asegurarse de estar autorizados de acuerdo con el último número de su DUI. En los mercados como el Central de San Salvador, los agentes de la PNC se aseguraban de que los compradores cumplieran con la regla. Sí, hay personas que vienen que no te corresponde este día. Se regresan a las dos casas. En el mercado Sacamil de Mexicano, los subinformados también se aseguraban de que todos estuvieran autorizados. Los compradores consideraron atinada la medida. Sí, es que está bien, va, lo considero bien. Ya que ahora aquí vamos a entender que estamos en una situación crítica. En el municipio del Congo, Santa Ana, los agentes del CAMP se aseguraban de que los usuarios del mercado municipal estuvieran autorizados. Lo mismo sucedió en el mercado municipal del municipio de Colón, en La Libertad. Donde hubo problema fue en el mercado municipal de Santa Ana, porque los agentes del CAMP le pedían el número de DUI autorizado a los comerciantes, medida que por hoy solo aplica para los compradores. Para los vendedores, aún no quedó regulado. El permiso que le ha dado la señora Milena no es válido porque para todos los vendedores y nosotros los vendedores necesitamos sustenirlos de esta venta para poder sobrevivir. Es de hacer notar que algunos supermercados de la capital lucían vacíos debido a que muchas personas aún no están claras con las órdenes del gobierno. Con la intención de evitar más contagios del COVID-19 en mexicanos, las autoridades municipales iniciaron una campaña de toma de temperatura a los vendedores del mercado de Zacamil. Con el objetivo de revisar tanto a los usuarios como a los vendedores, que también su salud estén en condiciones para que este virus no se extienda. Lo que se busca es la detección temprana de vendedores que tengan síntomas como fiebre. Nosotros al detectar un paciente, una persona con una temperatura de 40 grados centígrados, inmediatamente llamamos al CEN, ellos inmediatamente vienen y seguimos el protocolo de seguridad para brindarle a estos pacientes. La toma de temperatura la realizarán en todos los mercados del municipio de Mexicanos. Los vendedores del mercado de Zacamil en mexicanos ven con buenos ojos las acciones realizadas por la alcaldía municipal. Me parece muy bien porque así estamos seguros todos aquí en el mercado, que estamos sanos, verdad, que no nos vamos a contagiar con una vendedora enferma. Está bien, realmente son las que necesitamos, verdad, acatar las órdenes y tomar las medidas necesarias. Los médicos también les hacen recomendaciones y les regalan alcohol gel para que se desinfecten las manos. Los diputados en la Asamblea Legislativa criticaron las restricciones anunciadas en el Decreto 22 del órgano ejecutivo que regula la cuarentena especial que entrará en vigencia a las cero horas de este jueves. El señor presidente dijo ayer, van a salir dos veces por semana a comprar comida. Benditos los que tienen para comprar comida y los que no tienen. Es decir, son elementos sociales que hay que verlos, no con el fanatismo o las banderas políticas. Sacrifican los derechos de la gente por un afán de lucro mencionado en esos mil millones que también los va a pagar la gente. En ningún momento la ley de cuarentena contempla restricciones o suspensiones de garantías individuales. Dichas medidas, según los legisladores, son excesivas. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa asegura que no es lo que se planteó en la ley de cuarentena. Cualquier violación a los derechos humanos está sujeto a una sanción a futuro. El partido Gana y Cambio Democrático salieron en defensa del gobierno. La ley ha sido avalada por 56 diputados. En la ley dejamos establecido que el presidente además podía tomar otras medidas que creyera conveniente según fuera la necesidad. Por razones especiales de una regulación del derecho de libre tránsito de la ciudadanía por efectos de la pandemia. Si un derecho no se regula, entonces no se puede garantizar su cumplimiento. Algunos diputados aseguraron que ya hay varios ciudadanos listos para pedir la intervención de la Corte Suprema de Justicia porque consideran que hay violaciones a la Constitución.